Una mujer embarazada, maltratada por su pareja, fue auxiliada por agentes de seguridad ciudadana. La víctima, de 31 años de edad, que había resultado con lesiones de consideración en el rostro y otras partes del cuerpo, tras ser golpeada por su pareja, fue auxiliada por agentes de seguridad ciudadana de Trujillo y la Policía Nacional, quienes condujeron a la víctima y agresor a la comisaría La Noria. Se trata de la joven de iniciales V.D.R.E., quien fue presa de los celos e ira de su pareja, Dider Wilmer Pajilla Encina, de 30 años. Fuimos a su vivienda, ubicada en la manzana A, lote 9 de la urbanización Sol del Chacarero, pero nadie se encontraba en el lugar. Según los vecinos, la joven presentaba huellas de violencia en el rostro, brazos y piernas. A pesar de estar embarazada, el iracundo sujeto no tuvo reparo en golpearla salvajemente.